¡SAMI! ¡No! A ver... MAPA 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 ENROLLADO MAPA ENROLLADO ¿Qué? ¿No? Vale, TINGLE Vale, 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 de nada Andarrera Vale, 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 vale Estoy enveu una mica más hacia allí Tot y que vaya contra vent Pero ya ya llegaremos ¿Veis si yo de ahí al fondo? ¡Ey! Me estoy haciendo un selfie Puc ficar ganyotes cambio yo las caras Selfie Axt A l'Instagram de Irula Arribarem algún día Es que vaya a contraven Contra viento y marea Las celdas son juegos para grabarlos con mucha calma y disfrutar de la aventura Si hay que mover el barco para que se ponga a favor del aire, avanzo un poco más rápido Aún no es el momento propicio para avanzar en esta dirección Ya sabes cuál es el lugar que debes ir Dirígete a él sin demora Me cago en la Margus, va, Pari ¿Qué? Me acaban de trollejar, pero mal Encáranos un mono, Bert Hostia, hostia ¿Qué es eso? Bueno A ver, voy a buscar agua Fresqueta He cambiado, en lugar de una aigua me voy a coca-cola Hostia, hostia, cuántas cosas ¿Ahora? Una rupia Aquí hay un venedor Espera, espera Señor 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 Hola Hombre, ¿qué pasa, tío? Bienvenido a la tienda de Terry, donde podrás encontrar de todo Te sobra algo, tío, muéstramelo y te pago bien, no necesitas algo Saco de cebos Cebos Y Vale, pues cumpliré un de cada Edding la bosa Vale Thank you Compra, compra Compra, compra Thank you Podria anar comprant coses d'aquestes i arribaria als 30 punts, eh? Mira, 10 rupias O serien 14 punts que podria pillar comprant merdes d'aquestes Thank you Thank you Pero bueno, va Pro Bye 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 Hasta otro ratito Volver Subir Hostia, el y que ya No Me he equivocado de botón ¿Es un enemigo? 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 No He No me ha dejado ¿Eh? Mare que el va a parir Venga, va, anima aquí en la calavera que está ¡Frena, frena! Bueno, vale, pues no Pues no, no hay nada No pasa nada A ver Claro, a mí no he de anar cap allí, pero Va, va, anirem a una enmarca Vale, 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 vale El Zorni Surten al Breath of the Wild, también Pero eran diferentes La batuta La batuta Amun, dreta, esquerra, avan Amun, dreta, esquerra, avan ¿Com? Ah, sí, vale, vale, vale Amun, dreta, vale, vale, espera Amun, dreta, esquerra, no ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bombas! ¡Oh! ¡Viene una moneda de Grota! ¡A ver, ¿por qué no la encerto? Mira, me he cansado ya, ¿eh? ¡Ah! Vale, con este botón lo dejo. ¡Cabum! Y te lo da ahora el barquito, qué puto. Sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Shit! Ah, pero ni a más de aquí. ¡Corazoncitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! a ver Link, concentra et no eso no es concentración bueno, no me hace mal por tanto, podría quedarme aquí total mire, un poco de aquí fantástico buen día no tengo ninguna carta no pasa nada ¿es tú? soy yo qué alegría de ver que estás a salvo muy bien tú no tienes horas ¿cómo has hecho para llegar hasta aquí? hombre no te preocupes sé que estará bien ¿por qué no vas a ver nuestro patriarca? te daré algún consejo además además les he hablado de tú los mis compañeros y estamos muy preocupados voy a ir primero y les voy a avisar de que has llegado muy bien qué cabrón yo también quiero volar vale pero primero aniremos aquí abajo antes de continuar pujando que se me ha olvidado pasar por aquí ¿no? oh 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 y a Rivareo que es imposible ¿no? es imposible ¿no? imposible imposible y hay una melodía aquí marcada a ver, a ver, a ver, a ver, a ver yo yo oh yo no yo no chico si estoy bien yo 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 Has aprendido la melodía del viento Yeah, ya puedo cambiar la dirección del Ben Hostia, no hubo el quinto Me llamo Céfiro, soy un deo del Ben ¿Tú ets el nuevo tomador de Ben? Por ser la primera vez has demostrado tener muy buena mano Me has quedado bien La melodía que acabas de aprender sirve para cambiar la dirección en la que bufa el Ben El Ben puede utilizarse para bien pero también para mal Vale Sí, cuando vaya por el mar habrá un tornado que me protegerá bastante Ay, espera, a ver Espera, 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 espera Porque yo ahora puedo decirle al Ben que bufi por allí ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Amón, izquierda-dreta Ay, era Amón ¡Uf, Ben! Digo, ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Pero no Sí, aquí también hay Bueno, vamos Digo, ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Y ahora el Ben se lo llevará hacia allá abajo Es tan maca la música de este juego. ¡No! ¡Uf! ¡Quasi más pinyo! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el venerable Balú está tan enfadado? ¡Hola! Odli me lo ha contado todo. ¡Qué penúries que has pasado! Si necesitas ayuda, digamos, cooperaré con tú, con el que pueda. ¡Muy bien! Aunque nosotros también tenemos problemas. ¡A ver! Cuando se ha llegado a la isla, ¿no has visto un drac muy enfadado a la muntanya? Como se sabe, nosotros al Zorni, nos ganamos la vida volando por ahí. Cuando un Zorni llega a la edad adulta, va a la cova del drac, para que el drac Balú le entregue una de las heridas escamas. Les escamas del drac tenen el poder de fer creixer ales al nostre cos. Pero ahora el Balú se ha ficado violento, no es posible ni acostarse a él. ¡Vaya, hombre! A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa al Comali? El meu fill, Comali, ya está a la edad de tener ales. Pero es una mica poruc. Y con lo que está pasando, ya ni se atreveix a buscar la seva escana. ¿Podría demanar un favor? Comparteix con el meu fill este coraje que tienes. ¡Muy bien! O sea, quiere entregarle algo al su hijo, que tiene una mujer que se llama Medli. Primero he encontrado a Medli, le dará una cosa, y entonces esta cosa le da a su hijo. ¡Muy bien! ¡Saca de cartero! ¡Fantástico! O sea, aquí es donde se va a la cova del Drac, ¿no? Vale, hace toda la volta, pilar una bomba y tirarla aquí. Vale. Ya lo haré. Cuando pueda. Vale, guardia, check. Señora. Monsenyor. Venga. Antes de pular, vamos para aquí. Vamos a seguir. Tranquilo. O sea, vamos a seguir. Nen, pavila una mica. Ay, pues no hay nada, pues vamos hacia el piso de abajo. Bueno, no sé rodar por las escalas. Vale, tenemos la primera puerta, que es unir a la nena. ¡Ah, ropa verde! ¡Gorno puntiagudo! ¿Eres Link, verdad? Me llamo Medli, soy la paja del venerable Amo Balú, que vive en la cueva del dragón. Vale. Tengo una arpa. El patriarca me ha dado esto para ti. Quiero que se lo entregues personalmente a Komali. Carta del Padre. O sea, el padre escriu una carta. Y en lugar de dar al niño, le da la carta a una nena. Y entonces me dice a mí que encontre la nena. Porque me da la carta y yo le da la carta al niño. O sea, como es complicado en la vida, ¿no? Música Venga. Tothom vol cosas de mí. Fíjate abajo, el estanque de la cueva del dragón está casi seco. Bueno, ese calor no me sorprenda. Venga. Som, y somos, y somos, y... Pero antes aniremos... Aquí, ¿qué hay aquí? Hola. A ver. Esto es como la entrada de camiones, pero en este caso no entran camiones, sino que entran hombres ocelles. Vale, me falta. ¿Para qué? No te he visto por aquí. Ah, ¿porque se le ha desvenido por el anuncio de que pusimos pidiendo un empleado? No, pero sí. Vale. No. 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 ¡Gracias! 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 Voy a ver conrás, ya pongo nada para abajo A ver el chavalete acá A ver en él No, no, no lo he seleccionado Ah, vale ¡Hola! No, 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 no Vale, he de tranquilizar al pajarraco No, 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 no